Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Oh, miña o hecha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños.